Las ventas minoristas mejoran en el Reino Unido. En enero, los británicos no sólo aprovecharon para renovar su vestuario deportivo, sino también el mobiliario de sus casas. Ambos sectores, muebles y prendas deportivas, han contribuido de manera importante para que las ventas minoristas se disparen en el primer mes del año un 0,9%, su mayor ritmo en casi un año. El dato aleja al fantasma de la recesión de la economía británica de momento.